fíjense que aperitivo de manzana con sobrasada les vamos a preparar en un momentito en el horno porque se hace en el horno y además muy facilito venga vamos a pelar y a cortar la manzana todo mundo sabe me imagino no puede utilizar un pelador o un cuchillo como estos de toda la vida vamos a cortar gruesito dejando el corazón en el centro y vamos a hacer cubitos o lo más parecido a cubitos o a cubos bueno ahí enfoque mal el punto de mira pero bueno ahora se verá y está más o menos eso lo ponemos en un recipiente apto para horno y lo precalentamos a 190 grados una vez que lo tengamos todo dispuesto cucharadita de azúcar por arriba si fueran cubos perfectos la parte de arriba plana se aguantaría bien o sea que yo como soy medio chapuza e impaciente pues en algunos la parte de arriba no es plana y se nos cae el azúcar pero bueno queda bien porque queda ahí sobrasada vamos a prepararla una sobrasada de mallorca que nos trajeron unos amigos de mi hija una pasada la sobrasada de éstas que tiene difícil copia en otros lados vamos a quitar la telita y la vamos a cortar en trocitos pequeños la dejamos preparada regamos la manzana con el vino de oporto dos gotitas solamente así y sobre cada uno de los cubitos de manzana le vamos a poner un trocito de sobrasada por esta mezcla que nos queda de dulce de la manzana el vinito y la sobrasada es espectacular es un bocadito muy rico y ya ven que se prepara en un momentito y ahora en el horno la vamos a tener unos 20 minutos más o menos que tome color la dejaremos enfriar y ya estará lista para comer vamos poniendo así trocitos de sobrasada por todas las partes eso es con paciencia y al horno 20 minutos 190 grados y ya está desaparece dejamos enfriar y aquí el aperitivo de manzana con sobrasada una locura hasta el próximo vídeo y y y